¿Cómo se ha desarrollado la tecnología de Telematics? Opto, después de un recorrido de más de 15 años en Telematics, sigue evolucionando, sigue ofreciendo soluciones y servicios para el mundo del seguro. Empezamos aplicándonos nuevas tecnologías al mundo auto, nos vamos ya diferenciando en segmentos adyacentes para llegar a una plataforma muy evolucionada de servicio que abarca un poco todo el mundo IoT que está a disposición de las aseguradoras y de sus partners. La idea con la nueva plataforma es abrir más la conectividad a las compañías aseguradoras y a los partners. Ya sabemos que van saliendo los coches conectados en fábrica, sabemos que la movilidad compartida va a ser un elemento siempre más fuerte en el futuro de la movilidad del seguro y nosotros ofrecemos conectividad a las compañías de seguro para medir, interpretar estos nuevos riesgos por los cuales no tienen historia. Tienen una historia muy larga hasta de siglos interpretando riesgos de particulares, pero ya la movilidad compartida, donde no se sabe quién es que conduce, no se sabe cómo conduce y otras cosas. Ahí sí que se necesita, es decir, enchufar el recurso asegurado, conectarlo para tener nuevos datos e interpretar este riesgo. Por fin, las compañías, hay muchas compañías punteras en este sentido, tienen que abrir más a los datos que proporciona la tecnología para interpretar el riesgo y cambiar sus procesos. Ya desde abril, por ejemplo, abril 2018, ya no se pueden homologar vehículos que no estén conectados y que permiten el servicio de e-call. Esto va a dar un empuje, un impulso importante a que salgan coches conectados. Así que se van a crear dos mundos disponibles donde intervenir con conectividad. Todo el parque existente circulante, que con la renovación que hay claramente quedará presente por muchos años, y los coches emergentes nuevos que ya vienen con conectividad. ¿Qué pasa? Que en este sentido, el fabricante de vehículos, que es siempre menos un fabricante de chapa, motores y todo, es siempre más un operador de movilidad, va a incrementar sus servicios, va a poner el seguro directamente en el vehículo y las compañías necesitan estar al día, tratar estos datos de coches conectados para seguir estando al frente de lo que es el seguro, garantizar la mutualidad y todo lo que es la grande industria del seguro. Creemos que es fundamental la conectividad en todos los sentidos. Entre los varios intervenientes del mundo de la movilidad, que sean fabricantes, empresas de sharing, empresas de renting, por supuesto aseguradora, para aumentar conectividad, comunicación entre los recursos que son asegurados, que pueden ser coches, que también son hogar, son varias cosas, y sobre todo con el usuario final. El usuario final que va a ser protagonista siempre más, quiere ser individualizado, quiere ser considerado. Tiene el arma del smartphone y todo. Así que, toda esta tecnología de comunicación que permite evolucionar en este sentido, de estar siempre más conectados y no solo una vez al año cuando, por ejemplo, un asegurado da de alta, de baja o un siniestro. Hay que estar mucho más conectados, se puede trabajar mucho el tema de rewarding, dar premios de conducción para buenos conductores, dar un ecosistema de ventajas para el asegurado y no tener solo una relación bastante fría entre asegurado y aseguradora. Las asegurados están haciendo mucho en este sentido y quizá deberían de empujar más para que se pueda defender un poco el sector del seguro desde la entrada de grandes players tecnológicos que ya tienen el asegurado, el usuario y luego el asegurado en sus manos.